El tercero, como decía, no, a mí me ha dicho a ella. El tercero, como decía, no, a mí me ha dicho, no, a mí me ha dicho, no, a mí me ha dicho, no, a mí me ha dicho. No, a mí me ha dicho, no, a mí me ha dicho, no, a mí me ha dicho. No, a mí me ha dicho, no, a mí me ha dicho. No, a mí me ha dicho.